Enseguida tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos. Consemenia, señor presidente, señor secretario de Gobernación, e invitados a esta sesión solemne del Senado de la República, gracias por su asistencia. El PT se integró como grupo parlamentario en la 62ª legislatura con cinco senadores. Concluimos siendo 19. Tercera fuerza, por las valerosas y valiosas incorporaciones de senadores de otras fuerzas, a Morena y a nuestra fracción parlamentaria. Nos han fortalecido. El PT ha sido desde el primer día oposición a la representación legislativa del gobierno neoliberal, antisocial y antinacional. La oposición es indispensable en un régimen democrático. Deriva de un mandato expresado en las urnas que debe representarse nítidamente en el legislativo. Lo hemos hecho y está registrado en el diario de los debates del Congreso de la Unión. Inicio el análisis del trabajo del Senado con el llamado Pacto por México, suscrito por el PAN, PRD y PRI, en franco apoyo al presidente de la República. Catálogo de Compromisos Neoliberales, de origen OCDE, instrumento de los poderes hegemónicos. El pacto construyó una mayoría en el Senado ajena a sus electores, que permitió a sus cúpulas imponer reformas constitucionales y legales disolventes de principios esenciales de México y para crear un entramado jurídico acorde a los intereses transnacionales y de las élites nacionales. Las llamadas reformas estructurales, bajo la pretendida defensa del libre mercado, la competencia, el combate a los monopolios, la inversión extranjera, instauraron una estructura de apertura total del territorio y patrimonios nacionales con garantías exorbitantes a la operación de intereses foráneos frente a los nacionales sometidos al poder hegemónico del supuesto mercado. Reforma energética, privatización de hidrocarburos, de su extracción y de toda la industria petrolera, adultos, bomba, toda clase de instrumentos. Deterioro de la refinación, deliberado para importar gasolinas y entregar el mercado nacional. Privatización de la generación de electricidad y todas sus instalaciones en la República. Las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, a través del modelo corporativo diseñado por la OSDE, quedan prácticamente como empresas privadas, algo que se oculta. Las telecomunicaciones y la radiodifusión abiertas 100 por ciento a la inversión extranjera, el espectro radioeléctrico y el espacio aéreo al alcance de los grandes oligopolios mediáticos, restringiendo la información y la cultura nacionales. La reforma educativa, conforme al designio también de la OSDE, orientada a la privatización del sistema educativo, relegando el principio humanista y social y nacional del artículo tercero, y subordinando las relaciones laborales del magisterio del sector educativo a supuestas evaluaciones que limitan sus derechos. La reforma laboral. La reforma laboral incorpora mecanismos que precarizan el derecho al trabajo, contratos a prueba, outsourcing, abaratamiento del despido laboral, rompiendo el equilibrio entre los sectores de la producción. La transparencia, reforma centralista, donde son sujetos obligados los partidos y sindicatos, pero los poderes mediáticos y económicos quedan intocados. La corrupción. Desde el pacto por México, ese pacto que mencionamos, se comprometió un sistema anticorrupción. Nos vamos hoy y no existe. En el proyecto presentado incluso, primó la simulación. Los organismos y funcionarios del sistema son todos empleados del Ejecutivo. Aún así, el sistema quedó inconcluso, pero no el desenfreno de la corrupción establecido en este periodo como sistema político. Reformas fiscales, promotoras del endeudamiento desbocado, favorables a la concentración del ingreso, el Estado reducido al mínimo para favorecer al mercado. Ya sabemos quiénes están atrás del mercado. Privatización del derecho público con esquemas público-privado para penetrar a los servicios públicos. Seguridad pública. El combate al crimen organizado y al narcotráfico obedece a la estrategia norteamericana, aceptada por el presidente Calderón y continuada por Peña Nieto. La guerra encomendada a las Fuerzas Armadas, disminuyendo a policías federales, locales y municipales a los que se pretende desaparecer. Continuó este esquema con la instrumentación de un auténtico Estado policiaco-militar con leyes salidas de este Senado sin ninguna prevención ni políticas para remediar el rompimiento del tejido social como apoyos al campo, a los jóvenes desempleados. Nada, simplemente la guerra. Crecimiento exponencial del presupuesto militar, armamentismo innecesario, tanques, helicópteros, letalidad creciente, aceptación de la nueva doctrina de la OEA que sostiene que los riesgos y amenazas no provienen del exterior. No, no provienen del exterior. Sino de un enemigo interno. Terrorismo, crimen organizado, migración, mexicanos, todos. No hay enemigo externo. Código militar de procedimientos penales ampliando las funciones castrenses. Militarización de todos los puertos. Militarización ya con reformas de aquí, de este Senado. Militarización ya hecha de todos los puertos mexicanos. Ley de seguridad interior. Militarización de la seguridad pública contra todas las quejas y señalamientos de multitud de organismos internacionales, de la ONU, etcétera. se aprobó la Ley de Seguridad Interior para militarizar al país, militarizando la seguridad pública de manera inconstitucional. Al margen del Poder Legislativo, con base en el llamado ASPAN, Pan Mérida y sucesores, Calderón acordó con Estados Unidos la guerra contra el narco, estrategia continuada y profundizada por el actual gobierno. Con el pretexto de cooperación en seguridad, con el pretexto la seguridad nada más, se concertaron compromisos inconstitucionales. Rebautizado como diálogo económico de alto nivel, el DEAN, los ejecutivos mexicanos y norteamericanos suscribieron acuerdos sobre numerosos campos, más allá de la seguridad, los campos de la acción pública, interesando la política económica, social e internacional, todos ellos inconstitucionales, desde el gobierno de Calderón hasta todo el gobierno de Peña Nieto, inconstitucionalidad. Todo ello por encima del Senado de la República, que es responsable constitucionalmente de participar en la definición de la política internacional. No, acuerdos inconstitucionales que hemos tolerado sin la presencia ni el reclamo ni la reacción del Senado de la República. Corresponde al Senado emitir una amplia gama de nombramientos, ministros de la Suprema Corte, magistrados, procuradores de la República, integrantes de comisiones y consejeros de energía, comisionados de derechos humanos, 484 en el sexenio. función de altísima responsabilidad de este Senado, pero sometida al mercado de los intereses partidistas, aquí sesionando, en negociaciones ocultas para distribuirse los romamientos entre los participantes. acuerdos que han corrompido las instituciones, independientemente de la calidad de las personas, esas quedan necesariamente atrapadas en una red de dependencias, de compromisos y de connivencias. como recientemente el Tribunal Electoral recordamos y el señor Bronco, el Tribunal Electoral y el Bronco. Planteamos mecanismos que garantizaran independencia a los nombrados sin éxito. Tenemos registradas las votaciones de las fracciones parlamentarias en todos estos nombramientos a lo largo del sexenio. negociación para repartirse las posiciones y los intereses. Conforme a la Constitución, secretarios y funcionarios diversos deben comparecer ante el Senado. En estas presentaciones que significan obligaciones de los comparecientes ante el Senado, en lugar de ser el Senado el Tribunal y el funcionario el obligado, se coloca a este por encima del Senado en el estado de la Presidencia, donde jura decir verdad, so pena de castigo, está en la ley, pero protegido por el formato y su mayoría, dice lo que quiere y no contesta nada. Simulación que hizo de las comparecencias, una exhibición preparada y favorable al funcionario y su misión del Senado de la República. Los cuestionamientos de la oposición nunca fueron contestados, fueron ignorados por los comparecientes. La reforma energética fue impuesta violando los requisitos que establece el artículo 135 para reformas constitucionales, además de violación a los reglamentos internos. Las iniciativas, y lo sabemos todos, y sus dictámenes llegaron de la presidencia, del Ejecutivo, de Gobernación. Las comisiones, las comisiones sin debate, suscribieron simplemente, mecánicamente, cada uno de los dictámenes sin discusión, sin cumplir las normas al pleno de este Senado, remitiéndoles para su aprobación como si hubieran sido hechas de acuerdo con lo que manda el reglamento discutidas en cada una de las comisiones. Vía amparo, vía amparo, se denunciaron estas grotescas violaciones. Un juez de distrito les dio entrada. El pleno de la Suprema Corte se negó a traerlos. Pese a su trascendencia, nada menos la enajenación del petróleo y la energía mexicana, se negó al pleno a traerlos. En un proceso sigiloso, un colegiado resolvió la improcedencia del amparo contra reformas constitucionales cuando el agravio consiste en la violación del procedimiento que tiene innumerables precedentes. Presentamos el caso a la Comisión Interamericana, la resolución está pendiente y estoy seguro que nos va a conceder la razón. La política de inmigración se cedió a los intereses norteamericanos. criminalización de los migrantes, auténticas cárceles, trato inhumano a los hermanos centroamericanos, la injerencia externa impuso toda clase de medidas para impedir a toda cosa la movilidad de los migrantes hacia la frontera. Llegando este Senado, este, llegando este Senado al extremo, al extremo de aprobar la presencia de agentes norteamericanos en nuestras estaciones migratorias armados. Aquí se aprobó a esos agentes que matan a los mexicanos, inclusive del otro lado de la frontera, armados en nuestras estaciones migratorias. El TPP, aparentemente suspendido por el presidente Trump, criticado, establece graves restricciones para el desarrollo mexicano, prohibiciones para desarrollar políticas sociales, industriales, agropecuarias, con sanciones y tribunales internacionales presentes y pendientes, fue aprobado por este Senado sin un verdadero debate, como si se tratara de un instrumento intrascendente política neoliberal, el credo que aquí ha sido establecido desde el primer día y instrumentado con el famoso Pacto por México donde estuvieron los partidos aquí presentes. La Ley General de Comunicación Social. La Suprema Corte de Justicia amparó a una ONG artículo 19 por no haberse legislado la materia de propaganda gubernamental con los siguientes efectos. Ausencia de un control y por tanto el imperio de la discrecionalidad, el gasto incontrolado, la compra de medios y la cesura a los medios y personalidades incómodas. la ley aprobada mantiene el sistema sin cambios ordenada por la Suprema Corte para que regulara la inversión, la limitada y analizara que no se utilizara para realizar censura. No, la ley aprobada cínicamente mantiene el sistema sin cambios. 50 mil millones gastados en el gobierno durante todo el sexedio, 50 mil millones gastados en el gobierno y otros millones más ocultos que alimentaron una auténtica dictadura mediática, una auténtica dictadura mediática manipulando la opinión, desinformando, engañando seis años, 50 mil millones de pesos, nada se corrigió con la ley simulación. Ante las iniciativas y dictámenes contrarios a la soberanía nacional, a la justicia social y otros tantos sostenidas con la vestimenta neoliberal, argumentamos y votamos en contra. Queda todo eso en el registro oficial y lo vamos a publicar completo. Sí, la oposición es indispensable aunque no se le escuche. Podemos reconocer que la mayoría y sus aliados en control de los órganos del gobierno del Senado, así como los senadores en general respetaron nuestras intervenciones fuertes, insistentes, respetados por los senadores y las senadoras, con algunas estridencias de un lado y otro obviamente lógicas de un parlamento. Sin embargo, nuestras iniciativas y puntos de acuerdo como la abrogación de la reforma educativa, por ejemplo, nuestra iniciativa alterna a la ley de seguridad interior militarizadora y criticada por todos los organismos internacionales y puntos de acuerdo relativos a diferencias con el Ejecutivo, sus acciones y funcionarios nunca fueron ni siquiera discutidos, menos dictaminados, ahí están, vulnerando claramente el respeto a la minoría, elemento fundamental de la democracia. No se le dio voz, no se permitió ninguna iniciativa que fuera contraria a las presentadas por la mayoría y sus asociados. Nuestras intervenciones fueron sistemáticamente minimizadas o ignoradas. Senadores y senadores, el entramado jurídico que la mayoría con sus aliados integrantes del Pacto por México tejió en las legislaturas 62ª y 3ª contiene la impronta de la ideología, los intereses y compromisos externos del presidente de la República. Y fue el sustento de sus acciones. Las leyes no son entelequias neutrales, elucuradas por legisladores. no, no son elucuraciones de los legisladores, son proyectos ideológicos que impactan a la sociedad. Proyectos, cada uno de estos resultados legislativos proyectan a la sociedad, que impactan a la sociedad, son proyectos ideológicos y compromisos políticos. no son resoluciones neutras. han impactado todo este trabajo de este Senado a 130 millones de mexicanos. ¿Qué sociedad tenemos? ¿Qué se entrega? ¿En qué se benefició a los pobres, indígenas, obreros, campesinos, clases medias, mujeres, familias, jóvenes? ¿En qué se benefició a México? Graves resultados, incluso aquí se han señalado hoy, graves resultados que la sociedad reprueba hoy, si es una cuestión que ahí está, son los graves resultados que la sociedad reprueba hoy. Corrupción generalizada, pérdida de soberanía, Estado debilitado que gobernó para la elite, abandonando a la mayoría, impúdica concentración de la riqueza, 50 millones de pobres, un millón cada año, nulo crecimiento, ínfimos salarios para traer al inversor, desempleo, juventud sin esperanzas, tragedia humanitaria nacional, inseguridad, terror, violencia, hasta ahora, hasta ahora, hasta hoy, sin esperanzas. la tendremos. Este es el legado del régimen que se extingue, este es el legado del régimen de Peña Nieto que se extingue, apoyado en la legislación sin correctivos, sin ningún correctivo de este Senado de la República. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. aplausos.